Bogotana ha grabado 18 discos de larga duración y ha recibido 13 discos de oro y uno de platino por las ventas, ¿verdad? Por las ventas millonarias. Ha participado también en tres películas. Sí, con Fernando Allende, con Julio Alemán y con Taryn Power. ¿Cuál fue la receptividad del público para con esta última grabación que usted presentó a finales del año anterior, Claudia, para todos? Pues todos estamos muy contentos, el público está feliz porque tiene gran variedad de ritmos, la disquera está feliz y yo estoy feliz porque se está vendiendo muy bien, a la gente le ha encantado. Usted ha incursionado en todos los géneros musicales, ha cantado baladas, boleros, rancheras, temas folclóricos, cumbias. Cumbias como La Sombra, el tema que les va a traer muchísimos recuerdos y que estamos presentando esta noche. Vamos a evocar esta canción, además que tiene un significado muy especial en su carrera, ¿verdad? Sí, La Sombra y es de Santander Ríos. 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 La Sombra y es de Santander Ríos.